Hijo mío, escúchame atento, quiero hablarte tan solo un momento y después puedes irte a volar Tal vez me hagan llorar el momento, pero en mi corazón hay contentos porque sé que fui un padre que plan El camino que ahora tú empiezas, está lleno de tantas sorpresas Mira bien, sé muy cauto al andar No te fíes de los espejismos, muchas veces suelen ser abismos Sé muy sabio y no mires atrás Si un día Dios me lleva a su presencia Y no alcanzará a verte triunfar Sigue firme forjando el camino Y a un destino feliz llegará Y si un día por necio resbalas De mis dichos te habrás de acordar El licor, las mujeres y el vino Podrán darte un cariño fingido Pero en única un amor y de verdad El camino a seguir es estrecho Y el que quiera ser hombre derecho No extendirá que por él caminar Cuántos hijos perecen hoy día Porque en única celeste un consejo Tal vez no hayan querido escuchar Pero el joven que atiende consejos Sin durarlo llegará un día viejo Y al final no habrá que lamentar Si un día Dios me lleva a su presencia Y no alcanzará a verte triunfar Sigue firme forjando tus metas Y a un destino feliz llegará Y si un día por necio resbalas De mis dichos te habrás de acordar Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente ganó la batalla Terminando en la cruz del Calvario El peleó sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Y al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Desde niño fue muy admirado Y de grande también respetado Condominio reprendía los vientos Y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Siendo niños o sean potestades Gente pobre fueron sus amigos Y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaban las noches Por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos El azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado Refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo Se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Desde niño fue muy admirado Y de grande también respetado Condominio reprendía los vientos Y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Cuando yo me entregué a Jesucristo Me entregué con todo el corazón Le servía a Cristo constante En la iglesia y en la oración Caminamos muy juntos yo y Cristo Él caminaba y yo le seguí En la arena miraba dos huellas Las de Cristo y las mías también Los Águilas del Norte Los Águilas del Norte Cuando yo me entregué a Jesucristo Me entregué con todo el corazón Le servía a Cristo constante En la iglesia y en la oración Caminamos muy juntos yo y Cristo Él caminaba y yo le seguí En la arena miraba dos huellas Las de Cristo y las mías también Más de pronto llegaron las luchas Y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca Y unas huellas tan solo yo vi Más de pronto llegaron las luchas Más de pronto llegaron las luchas Y las pruebas llegaron también Me sentí yo más solo que nunca Y unas huellas tan solo yo vi Más de pronto llegaron las luchas Más de pronto llegaron las luchas Me echó a mi Cristo, que por qué me dejó solo a mí. Cuando yo más lo necesitaba, me dejó y muy solo me sentí. Hijo mío, el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Cuando solo dos huellas mirabas, es porque en mis brazos te llevé. Hijo mío, el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré. Cuando solo dos huellas mirabas, es porque en mis brazos te llevé. Esperemos que estés con nosotros. Te mandamos una invitación. Te rodillas la estaba escribiendo, que habitaras en mi corazón. Las tristezas, dolor y problemas, en tus manos las puse, Señor. Hoy queremos gozar de esta fiesta, donde tú eres. El invitado de honor. Quiero Señor. Quiero Señor. Quiero Señor. Quiero Señor. Bendición de lo alto. cityrano. Dime Señor. En tu camino, Señor. Hoy que pienso olvidarme de todo Lo que estorba en lo espiritual Dedicarle esta fiesta a mi alma Que se goce En lo espiritual Nos unimos para recibirte Bienvenida te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias oh rey celestial Que al hijo le demos la honra Y al padre le demos flor Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Dame señor Bendición de lo alto Quiero señor De tu espíritu santo Hoy que pienso olvidarme de todo Lo que estorba en lo espiritual Dedicarle esta fiesta a mi alma Que se goce En lo espiritual Hoy que pienso olvidarme de todo 12 años tenía aquel niño, pero valor le sobraba Les voy a contar la historia, de un joven que pastoreaba Nacido para ser grande, en esas tierras lejanas 12 años tenía aquel niño, pero su estrella brillaba Las ovejas de su padre, era el quien las pastoreaba Menor entre sus hermanos, pero muy bien las cuidaba De una simiente escogida, el jovencito venía Por ser un valiente y humilde, la gracia de Dios tenía El que a osos y leones, con sus manos destruía Un día por la mañana, su padre lo levantaba Para ir a aquel campamento, dos sus hermanos peleaban Llevarles el alimento, era lo que lo mandaba Cuando llegaba aquel campo, a sus hermanos buscaban Pero escuchó aquel gigante, que de su Dios se burlaba Y entre aquellas madrigueras, todo aquel pueblo temblaba Dijo a Saúl aquel joven, yo enfrentaría a este valiente Y vio Saúl que el pequeño, palabras sabias hablaba 12 años tenía aquel niño, pero como hombre peleaba Al escuchar aquel hombre Y las blasfemias que hablaban Se levantó el jovencito, y hacia el arroyo bajaba Y cinco piedras muy finas, al pastor y las echaba Salió valiente aquel joven, a la línea de batalla Y al verlo ir el gigante, confiado de él se burlaba Más no sabía que en las manos del niño Dios lo entregaba Tú vienes a mí con lanzas, con jabalina y espada Dijo David al gigante, cuando a pelear se aprestaba Yo mismo seré tu muerte, y aquí tu vida se acaba Giró la onda que el niño, y aquella piedra lanzaba Se desplomó aquel gigante, con una sola pedrada Así murió aquel gigante, que aquel pueblo amedrentaba Hermano, si ese gigante te tiene entre madrigueras Primero baja al arroyo, y pide a Dios te conceda Como a David la victoria, con una piedra ligera Los Águilas del Norte Todos fueron los que murieron, por una misma mentira Así comienza esta historia, extraída de mi Biblia Si todavía no lo sabes, Juananías y Zafira Ellos a Dios prometieron, y la propiedad vendieron Y al mirar, lo recibieron, codiciaron el dinero Escondieron una parte, y por ese mal murieron Si algo a Dios, un día prometes Es mejor, que así le cumplas Lo quebrante es tu promesa Piensa en ella, cada día No vaya a ser que te pase Lo mismito que Ananías 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 dice a Pedro Aquí está lo recibido Y el apóstol le responde Ananías Ananías porque has mentido Dice Jehová de los cielos Este es tu último suspiro Presurosa Pasafira Afirmar la gran mentira Y el apóstol le responde Lo mismito que Ananías A los dos, se los llevaron Al sepulcro en aquel día Si algo a Dios, un día prometes Es mejor, que así le cumplas Lo quebrante es tu promesa Piensa en ella, cada día No vaya a ser que te pase Lo mismito que Ananías Amigo querido Amigo querido Cuéntame tu pena ¿Qué es lo que te pasa? Quisiera contarte Quisiera contarte Que toda mi vida Está llena de penas Amigo querido Cuéntame tu pena Cuéntame tu pena Desde mucho tiempo De angustia y miseria Mi vida está llena Mi esposa y mis hijos Se han abandonado Se han abandonado Al ver mi carácter Y mi mala vida Se alejó de mí Dime que más queda Queda Jesucristo Ven a Jesucristo Ven a Jesucristo Y cambiar en bonanza Toda tu condena En Cristo tu vida está segura Y nadie la puede arrebatar Te invito amigo a que le aceptes Verás que en Cristo Tu vida cambiará Mi esposa y mis hijos Te han abandonado Al ver mi carácter Al ver mi carácter Y mi mala vida Se alejó de mí Dime que más queda Queda Jesucristo Ven a Jesucristo Ven a Jesucristo Y cambiar en bonanza Toda tu condena En Cristo tu vida está segura Y nadie la puede arrebatar Te invito amigo a que le aceptes Verás que en Cristo Verás que en Cristo tu vida cambiará Te invito amigo a que le aceptes Verás que en Cristo tu vida cambiará Ya la ciega está madura Tiempo es ya De cosecharla Porque pronto viene el jefe Y la deuda hay que saldarla Y del talento que te dieron La ganancia hay que entregarla Sembrador tu que lloraste Trabajando día con día Por veredas Y caminos Repartiendo La semilla Hoy su fruto Está maduro Y están listas Las cabillas Sembradores 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 Que entre espinos Trabajaron El terreno El terreno Que en un tiempo Con sus lágrimas Regaron Hoy se visten Con el fruto Que sus manos Prepararon Sembradores 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 Hoy su fruto Está maduro La cosecha Se nos vino Para aquel que está dormido Tiempo es ya De despertarlo Y llevarlo Y llevarlo Hacia los campos Que están listos Pa' cegarlos Desentierren El talento Tiempo es ya De trabajarlo Cegadores 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 Tiempo es que Nos preparemos Porque el tiempo Está muy corto Y muy grande Es el terreno Preparemos Cegadores Los graneros Y las hoces Afilemos Aquel día Que aparezca Aquel amo Poderoso Recompensar Aquel hombre Que sembró Y cegó Con gozo Jesucristo Está a las puertas Atendamos Su negocio Sembradores 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 Salgan ya Por los caminos La semilla Que regaron En caudales Y en tres pinos Hoy su fruto Está maduro La cosecha Se nos vino La cosecha La que se nos fuere Laそして La noche La vida Se hais La noche Se nos fuere La noche Hais Con gozo La noche Señor yo soy, aquel que malherido y muy adolorido, a tus pies un día llegó. Venía yo sangrando, y herido del pecado, que mi vida destrozó. Me miraste dulcemente, me dijiste con cariño, hijo mío soy tu Dios. Me estrechaste tiernamente, en tu pecho sacrosanto, y mi vida descansó. Dame gracia, Cristo mío, la gracia que has prometido, al que siguiendo te va. Y al final de esta jornada, contigo allá en tu morada, Señor yo voy a morar. Música Señor yo soy, aquel que has redimido, soy aquel que ha prometido, serte fiel hasta morir. Animando a mis hermanos, los que estén desalentados, y ayudarlos a seguir. Música Dame gracia, Cristo mío, la gracia que has prometido, al que siguiendo te va. Música Y al final de esta jornada, contigo allá en tu morada, Señor yo voy a morar. Música 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 Señor, yo quiero enterar, a tu santuario, para mi amor. Música 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 Música